Nosotros acá en la casa de Apaza, que es la calle España 550 de la ciudad de Viedma, por ahí para que ya sepan dónde ubicarnos, nosotros estamos abiertos de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, son dos turnos, hay compañeros que vienen por la mañana, otros que hacen el horario de la tarde, y en cualquiera de esos momentos nosotros trabajamos con gente con problemática, con consumos, con adicciones, y en cualquiera de esos horarios la gente se puede acercar, hacer una consulta por sí, por algún familiar, y ahí se dan un turno para una admisión, para que puedan entrar a la institución, y una vez que entran a la institución empezamos a hacer todo un acompañamiento, tenemos grupos terapéuticos, actividades, que ahora les cuento, y en esos acompañamientos la idea es que la persona, si es necesario, pueda llegar a hacer una terapia. Y después tenemos, aparte, abiertos para toda la comunidad, talleres que ahora ya se cerraron los listados, que son un taller de carpintería y un taller de tapicería, que también vienen personas que en realidad a veces uno dice, bueno, es abierto a la comunidad, y lamentablemente hoy en nuestra sociedad tenemos situaciones donde casi todas las personas o tienen un pariente, un amigo, o una amiga o alguien que tiene alguna problemática de consumo, así que también tiene su lado preventivo y de promoción, en cuanto a que se sepa dónde está la casa, y en cuanto a la promoción de un derecho de acceder a una capacitación, las actividades que se están dando. Después, los miércoles, hay un grupo de mujeres que se vienen juntando en la casa, que eso surgió de una manera espontánea después de hacer unos talleres, estuvieron unos meses haciendo un taller, y después decidieron seguir juntándose, y ellas planifican sus propias actividades, y se van haciendo diferentes cuestiones que a ellas tienen ganas de hacer, o se arman en algunas charlas frente a alguna problemática. Después tenemos las actividades saludables, que la semana pasada, el viernes estuvieron con Zumba, bueno, ahí también se hacen caminatas, y los viernes, con la gente que participa activamente, que viene acá a la casa, por ahí se decide que hay alguna película, y los viernes se miran películas, y lo que se intenta a través de la película, es después como generar un debate, una charla, una reflexión acerca de eso. Bien, y también existe la posibilidad de que a futuro se puedan generar espacios, o la gente se pueda acercar para generar nuevas opciones de talleres, de oficios y demás. Y los talleres, hay algunos que se hacen a través de APASA, y hay otros que se hacen a través del Emprender, los que se hacen a través del Emprender, comienzan más o menos ahora, empezaron en abril, mayo, y ya tienen un periodo de, son tres meses, a veces se pueden extender un poco más, pero tienen un periodo X, que ahí termina el taller, y hasta el año que viene no se abre, y cuando desde APASA se está llevando adelante un taller, que se va a hacer todo el año. Pero no es que, no sé, podemos abrir talleres todo el tiempo, pero sí lo que intentamos es con la gente que viene participando en la casa, ver cuáles son sus inquietudes, sus deseos, sus gustos, y ahí surge la idea de los talleres. Intentamos que los talleres sean, para que a las personas les interese, porque a veces se hacen talleres y si no se tienen en cuenta el deseo de las personas, después no funcionan.